El núcleo urbano de Valdeconejos es una pedanía de escucha desde el año 1970 y se encuentra situado formando valle en la parte baja de la sierra de Saint-Just, en su parte más meridional. En su plaza se dan cita armoniosamente los mejores ejemplos de la arquitectura civil y religiosa como el ayuntamiento en mampostería y lonja de dos arcos de medio punto de sillería con columna central o la solariega casa rectoral, hoy en manos civiles. Conserva esta casa el alero de madera finamente trabajado y escudo heráldico sobre la portada. En cuanto a su arquitectura es destacable la iglesia de Santo Domingo de Silos, 1770, el ayuntamiento, siglo XVI, con portalones de piedra y alero de madera labrada y la ermita de San Juan a las afueras de la población. En tiempos de minería su población era aproximadamente diez veces la actual y en la superficie alrededor de su núcleo urbano se dibujaban varias concesiones mineras que algunas como la mina Ebro de 358 pertenencias mineras nunca fueron explotadas. Gracias. 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 Gracias.